El detenido quien era un mito de la inseguridad para Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio intimidaba a comerciantes según las autoridades para obtener fuertes sumas de dinero. También se presentó una captura por orden judicial por concierto para delinquir alias el doctor. Un muchacho de 20 años, perteneciente al frente Guillermo Ariza del ELN, perteneciente a la red de apoyo al terrorismo, que se encargaba de dar información de los comerciantes y de las diferentes personas para temas de extorsión. Las autoridades además entregaron detalles del modo operandi del joven de 20 años capturado. Se lo captura en Puerto Wilches, pero en diferentes sectores de aquí de Barranca Bermeja y otros municipios del sur de Bolívar. Sobre todo está alrededor del departamento del Magdalena Medio, está operando y estos se encargan de suministrar información como les manifestaba de los comerciantes para realizar temas de extorsión sobre todo. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía. Para Navidad queremos dar esta información a la comunidad para que esté más tranquila y adicional a eso pues que con la Alcaldía se ha coordinado para la implementación del parrillero hombre, toda vez que es el que nos está generando los diferentes hurtos en las modalidades, como hurto a personas y se está enfocando sobre todo al hurto a celulares.